¡Suscríbete al canal! 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 ¡La espero! ¡Un, dos, tres! ¡En toda la boquita! Así se juega el puto Jack. ¡La puta Jack! ¡Ja, ja, ja! ¡Triqui, truqui! ¡Esa, ese! ¡Trapate! ¡Qué partidita, eh! ¡De putos locos, bebé! ¡Qué partida densa, hermano! ¡Para el killer, eh! ¡Qué partida densa, de putos locos! ¡No hay nada en el mapa y seguimos jugando, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué partida densa, eh! ¡Pero no querían ver cómo era el killer! ¡Más chase que esta, quieren! ¡Hace una hora que me está corriendo! ¡Pumba! ¡Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo! ¡Pumba! ¡Me vengo para este lado! ¡Bien pegadito, pumba! ¡Sigo viniendo! ¡Conecto, conecto para este lado ahora, eh! ¡Conecto! ¡Y cómo conecto, eh! ¡Pumba! ¡Me voy, me vengo! ¡Esa es! ¡Y me vuelvo a venir! ¡Y ahora cuando me vuelvo a venir! ¡Te hago la tracateca al revés! ¡Folker, cómo es la tracateca al revés! ¡Pumba! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡De putos locos, eh! ¡Se perdió! No sé, el killer va full W, no sabe jugar, boludo. ¿Te da cuenta? No... No sabe los amagos, no sabe nada. ¡Esa es! ¡Este pensaste que me ibas a pegar, bebé! Ahora me va a matar. Amago de cámara. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí... ¡Mátame, mátame! ¡Ya está! ¡Pobre killer, boludo! ¡Ya está la partida! ¡El chabón! ¡Pará, pará, pará! ¡Igual el tipo! ¡No me rescates, Golden! ¡No me rescates! ¡Ya está, boludo! ¡Cuánto mal querés que lo corramos al tipo! ¿Igual saben lo que tiene de bueno el chabón que está manejando el killer? ¡La perseverancia que tiene! Este tipo va a ser un gran killer. Porque mentalmente lo arruinamos al tipo. Le ganamos todos los mind game. Le desgrupeamos bien todos los palés. Le hicimos todos los amagos de cámara. Todos los amagos posibles. Y el tipo igual no quitió y siguió jugando. Así que un aplauso para el maracanazo, papá. Muy buen killer. Va a ser muy buen killer, este chabón. El día de mañana este tipo va a ser un excelente killer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!